Es una nueva experiencia, una nueva experiencia llena de gozo, de alegría para todos los chicos, para toda la banda estar en este lugar y compartir este hermoso día. Presentando el disco además. También, sí, algunos temas del disco estamos por cantarlo hoy con alegría. Sí, el disco que se llama Arde mi corazón, que es el segundo material que pudimos sacar con la banda. Y bueno, la verdad que es una linda oportunidad para dar un mensaje a todas las personas que se acerquen a este lugar. Es un lugar hermoso, es un día hermoso para compartir en familia en esta Semana Santa, como decía vos Rolly, la verdad agradecerle también a ustedes que hicieron ese largo viaje para compartir con nosotros, a toda esta gente, no nos esperamos tanto público. Esperemos que les guste, que les guste lo que hacemos, que la verdad es un regalo de Dios, lo que Dios nos da a nosotros y bueno, tanto hizo Él por nosotros, que creo que esto es un pequeño regalo también para Él. Para mí es la oportunidad de conocer por primera vez un lado distinto de la creación de Dios, de ver algo que nunca antes había visto y es lo que yo también espero poder vivir en cada Semana Santa, poder vivir de una manera distinta y ver algo nuevo de la parte que Dios me regala a mí. Hace más o menos 10 años ya que La Pata tiene historia, con diferentes modificaciones en el tiempo, algunos han entrado, otros han formado parte de otros caminos, bueno, así que hoy, así como estamos conformados, llevamos más o menos 3 años juntos y bueno, vinimos a cantar músicas justamente que hacen a la exaltación de la cruz, que es lo que en este tiempo queremos hacer presente, resaltar la salvación que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros al morir en la cruz. Y bueno, nada más que eso, compartir con la gente y con nuestra música que es lo que sale del corazón, nada más. Estamos muy contentos y bueno, vamos caminando juntos, que eso es lo más importante, y vamos caminando especialmente con un solo objetivo, que es llevar a Jesús a todos lados y servir con el corazón especialmente, que eso es lo que nos une, el amor que nosotros le tenemos a Dios. Uno más que nada comparte no solamente en su vida el estudio, el trabajo, los amigos, sino que hace esto en el tiempo libre, saber que uno puede dedicarle un tiempo a Dios, hacerse tiempo y bueno, la verdad que muy contenta de poder dar lo que uno tiene, de lo que uno sabe y como decía Rosario, de todo corazón, dar lo mejor. Muy contento porque ya en un momento ya me habían invitado a formar parte del equipo de La Pata de Josué en el año 2013, estuvimos tocando, estuvimos estando en el Divino Niño, compartiendo muchas emociones, muchas misiones ahí, y la verdad que hoy en día me invitaron nuevamente a participar de este equipo y estar muy contento de poder estar acá con mis amigos, compañeros, y disfrutar de esto, de la música, de transmitir un mensaje, un mensaje bueno, de armonía, que le pueda llegar a todas las familias, jóvenes, grandes, chicos, y que puedan disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!